Bueno, vamos a hacer una carrerita rápida de Rally Cross Vamos a ir con el Mini Cooper este A ver que tal nos va No puedo transmitir porque me anda mal Creo Pero por las dudas no transmito, así que Vamos contra un... Otro Mini Cooper Esto no se que auto es Este es un Renault, este no se Este es un Mercedes Y este es un Peugeot Creo No tengo ni idea, eh Ahí vamos El Arcanon Salí pisteando en Punka Un campeón Están las rodas frías, así que Vamos a hacer mucho derrape todavía Recién después de la primer vuelta vamos a andar derrapando como unos champions A la mierda el cosito ese lo volé Bam 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 Falto Quinta, cuarta, tercera Freno de mano A fondo Freno Freno Me llevé puesto lo que había en el piso Pero no importa Tercera Frenamos, segunda, freno de mano, fondo Es mucho muy importante que ataquen las curvas Apenas llegan, ven, acá Atacan la curva y aceleran a fondo Y entran como unos campeones Ven acá también, ahí Uy, se la dieron acá Correte Salí del medio Quiero pasar a esto porque si no me voy a... Me van a llenar de tierra y no veo nada Uy, le voy a caer encima Casi Bueno, mi mano, fondo Me pasé Este viene paseando, boludo, que es un Uber Vale, papu Me caigo de cote Acá siguen dos clavados Y por no pegarle, me di toda la vuelta Fundo Bueno, ahí en el tacómetro ese que está ahí en el costado Pueden ver las veces que piso el freno Lo que no se ve las veces que tiro freno de mano, obviamente Que no... Pero se pueden dar cuenta por el... Cómo se clava el coche y sale de costado Aunque lo mismo, ven Lo puedo hacer sin tocar el freno de mano, pero... No desliza tanto Me encanta cómo derrapa este autito Y ven que le bajan mucho las revoluciones Bajan un cambio Para que derrape Ahí corté un poco el camino Con pemillo, con pemillo Déjame pasar vos, forro Vení re último, chabón Vamos Vamos Tercera Freno de mano Pondo Oye, ahí pasé Tengo un montón de ventaja, así que Me dio tiempo a apagar el pucho Me parece la inteligencia artificial se bugea ahí, eh Por más que lo ponga en super mega difícil Igual... Igual gano porque quedan trabados ahí los... Se chocan en esta curva los autos, no sé qué andan Está bugeado, me parece Acá, en esta Acá, en esta ¿Ven? Ahí se trompa uno Vale, papu Vienen paseando, boludo Dale que tengo que hacer rápido porque si no pesa mucho el video Última vuelta, ok Dale, dale, chabón, ¿qué haces frenando ahí? Dale, dale, chabón, ¿qué haces frenando ahí? Y... Gané Perfecto Bueno, quedó ahí, ¿cuánto le saqué? Al segundo... Uno quedó afuera... Bueno... Ahí quedó, chicos ¡Adiós! ¡Adiós!